Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a H-Turinese TV. Aquí estamos en el último día de la cobertura de la Copa América Femenina Colombia 2022. La vinotinto femenina enfrentando a la selección de Chile. Aquí estamos, hasta el final con la selección de Venezuela. Un partido importantísimo, porque la vencedora hoy va a quedar en el quinto lugar en la Copa América e irá entonces al repechaje intercontinental que se va a disputar en febrero del año que viene en Nueva Zelanda. Es la última opción para poder clasificar al campeonato del mundo. Por eso la trascendencia que tiene el partido de esta noche, acá en el Estadio Centenario de Armenia, Colombia, en los 90 minutos, si quedan igualadas, entonces iríamos directo a la tanda de penales para que se defina quién es la vencedora de este partido por el quinto lugar y así entonces optar o seguir con esa posibilidad de clasificar al campeonato del mundo vía repechaje, como les decía, el próximo año Nueva Zelanda. Estamos listos, estamos ya a minutos. Vean el calentamiento de lo que va a ser entonces el arranque del partido. Muy importante, siempre hasta el final, aquí en H Turinese TV. Hoy Venezuela por la victoria contra Chile para quedar en ese quinto lugar y mantener viva esa posibilidad e ilusión de ir al campeonato del mundo. Vamos arriba. Gracias a cada uno de ustedes, los que vienen a continuación, esta cobertura de la Copa América Femenina en H Turinese TV ha sido posible. Jax Tours Emprende el vuelo con nosotros Jax Tours Recital Vive saludable Grupo Cordialito Pura pasión deportiva Lady Speed Stick Somos Vinotinto Somos Bárbara Te encanta Te mueve Pepsi Ron Carupano Otro nivel Hotel Alto Mar Siempre cerca de ti Cate a la Mar La Guaira Restaurante Cristal Mar Sabores que liberan tus sentidos La Guaira Magenta Visual Agencia y Estudio Creativo Cuadro Vivimos tu aventura La Copa América Femenina Se ve por la tele tuya Muchachos, ya está por arrancar el partido Las chicas acaban de ir al camerino Ya para salir entonces a la cancha Luego del calentamiento Vamos a repasar el once titular Con Nayluisa Cáceres Está en el arco Las cuatro en defensa Nayreli Gutiérrez Lateral por el costado derecho Pareja de centrales Verónica Herrera Junto con María Peraza Hoy María Peraza Reemplaza a la sancionada Jennifer Jiménez Por la izquierda Michelle Romero Dos volantes centrales Mike Rinas Tudillo Y Sonia O'Neill Ambas reemplazantes De las sancionadas Dayana Rodríguez Y Gaby García Recibe la oportunidad Hoy como titular La jovencita y juvenil Bárbaro Livieri Por el costado derecho Como volante ofensiva Por el otro lado Por la izquierda Otra juvenil Raiderlin Carrasco Y en el frente de ataque Dayana Castellanos Con la banda de capitana Media punta Y de nueve Oriana Altuve El once titular En este partido Importantísimo Frente a la selección de Chile Y de nueve Y de nueve ¡Vamos, vamo, 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 vamo! ¡Vamos, vamo, vamo! Terminó el primer tiempo Cero a cero con esta igualdad iríamos a tanda de penales. Recuerden que se necesita un vencedor hoy en este partido entre Venezuela y Chile para determinar quién es la quinta en la Copa América. 0 a 0 decíamos un primer cuarto de hora en donde Chile intentó imponer condiciones. Chile jugaba en campo de Venezuela sin generar situaciones claras de peligro. Hablando de situaciones claras, la más clara la tuvo Oriana Altuve. Venezuela al minuto 22. Un tiro libre por el costado derecho de Deina Castellanos. El cabezazo impecable ganaba en las alturas. Oriana Altuve se estrellaba en el poste. Era la más clara de la Vinotinto y de todo el primer tiempo entre venezolanas y chilenas. A partir de allí, Venezuela tuvo un par de llegadas más. Desde esa vía, el juego aéreo, tiros libres. Y hubo una ya terminando el primer tiempo de Michel Romero. Un cambio de costado de Deina Castellanos. Y por el costado derecho la armaban allí entre Paola Villamizar y Cerraba. Aparecía en el pasillo interior Michel Romero. Encaró el disparo y en el primer palo la repelía la guardameta de la selección de Chile. Las dos más claras, Oriana Altuve al poste y Michel Romero terminando la primera parte. Justamente allí, sobre el término del primer tiempo, Chile tuvo una llegada en un disparo que se desvió y pasó cerca. La única que tuvo la selección chilena. 0 a 0 en este primer tiempo. Veremos qué ocurre en la segunda parte. Hubo dos cambios, por cierto, en la propia primera parte. Salió lesionada. Ray Berling Carrasco. Ingresó por ella Paola Villamizar. Se corría entonces al costado izquierdo Bárbara Olivieri. Y terminando ya la primera parte, el ingreso de Gabriel Angulo en lugar de la lateral derecho, Nairelis Gutiérrez. Se corrió al costado derecho Michel Romero y por la izquierda entonces ocupó la banda Gaby Angulo. Vamos con la segunda parte aquí en Achiturín STV. Vamos con la segunda parte aquí en Achiturín STV. Vamos con la segunda parte aquí en Achiturín STV. Vamos con la segunda parte aquí en Achiturín StV. El final es 1-1 en los 90. El gol de Deina en tiempo agregado. Vamos a Deina. Primer penal de Venezuela. Segundo penal de Chile. Pita Moreno, segundo penal de Venezuela. Tercer penal de Chile. Ahora en Altuve, tercer penal para Venezuela. Cuarto penal para Chile. Bueno muchachos, aquí estamos hasta el final como siempre. Estadio vacío. Terminó este partido entre Venezuela y Chile. Se queda Chile con el quinto lugar en tanda de penales. Y la vino tinto prácticamente con las manos vacías en esta Copa América. Digo prácticamente porque ciertamente obtuvo el cupo para los Juegos Panamericanos de 2023. Considerando que Chile es anfitrión y libera ese cupo. Venezuela lo toma entonces y va a estar disputando esta competencia el año que viene. Pero aquí el objetivo era clasificar al campeonato del mundo. Hace un par de años se inició este proceso de trabajo que reunió a muchas de las mejores futbolistas en la historia del fútbol femenino. Un proceso de trabajo liderado por la profe Pamela Conti que nos entusiasmó sobre todo por los muy buenos resultados en muchas de las giras a lo largo de esta preparación. Y entendiendo que Venezuela tiene hoy en día una de las mejores futbolistas del mundo. Hablamos de Edina Castellanos y un grupo de muchachas que logró juntarse y que desde categoría sub-20, sub-17 juntarse en la mayor habían cosechado cuando eran juveniles logros muy muy importantes trascendentales. Esa mezcla de generaciones con algunas más adultas evidentemente disparaban la ilusión y las expectativas. Venezuela lucía para más en esta Copa América. El sexto lugar sabe a poco, muy poco definitivamente. Es momento de hacer balance, reflexiones. ¿Qué faltó? ¿En qué queda en deuda Venezuela? Más allá del asunto de la obtención de cupos para un campeonato del mundo, los Juegos Olímpicos que también estaban en juego los cupos. ¿Qué faltó desde lo futbolístico? Insisto, más allá del resultado. Vamos a tratar de ir analizando esto a lo largo de los próximos días. Y por ahora quiero que escuchen el testimonio de la Quica Moreno, Lourdes, la Quica Moreno, la capitana, una gran referente del fútbol femenino, María Peraza también. Conversamos con ellas después del partido. La Quica Moreno dijo algunas cosas muy muy interesantes que también sirven para hacer una reflexión profunda de lo que se necesita en el fútbol venezolano. En el futuro presente y futuro. Bueno, Quica se estuvo cerca. El fútbol siempre da alguna revancha como la vida y estoy seguro que esto continuará en algún momento. Nada, creo que lo dimos todo en el torneo. Creo que estamos muy golpeadas, muy jodidas. La verdad que ahora mismo estamos tocadas todas. Pero nada, es el fútbol. Sabíamos que podía pasar de todo. Luchamos hasta el final. Siempre los penaltis un poco de suerte, ¿no? Y bueno, se hizo todo lo posible. Se luchó hasta el 95. Los penaltis se los llevan ellas y bueno, esto es el fútbol. ¿Qué crees que pudo haber faltado a lo largo del torneo para quizás incluso haber trascendido un poco más, no llegar a esto del repechaje, llegar a unos penales? Bueno, yo la verdad creo que todavía tenemos mucho que aprender, que mejorar en el país. Creo que nos hicimos muchas expectativas porque comenzaron a pasar muchas cosas buenas alrededor de nosotras. Tanto la federación apoyándonos como con la llegada de Pamela. Nos ilusionamos y nos hicimos expectativas grandes. Y cómo no hacernos expectativas grandes con estas jugadoras que tenemos. Pero la realidad es que no tenemos una liga. La liga acaba de comenzar hace dos meses. Realmente tenemos la suerte de que todas las jugadoras estamos jugando fuera del país relativamente. Pero bueno, la realidad es que estos equipos tienen liga en su país. Que es un proceso todo. Que nosotras creamos expectativas grandes por lo que hemos hecho sub-17, sub-20. Que no es mentira que se han hecho grandes cosas. Pero esto es un proceso todo. Y nosotras ahora mismo aceptamos las críticas, todo lo que quieran. Pero que no nos falten el respeto. Porque nosotras sin nada lo dimos todo. Y ahora que nos están apoyando lo seguimos dando todo. Pero es un proceso y no tengo ninguna duda de que vamos a seguir creciendo. Y que si esta vez no se pudo, se va a poder la próxima. Pero esto es un proceso y hay que seguir trabajando. Y estamos dando pasos firmes. Gracias Kika. Levantar y lo que te decía al principio. El fútbol y la vida da revancha y ustedes la merecen. Gracias Turi, gracias. Bueno María, un momento duro. Lo hablaba ahora con la Kika Moreno. El fútbol en algún momento va a dar una revancha a este grupo tan generoso, tan talentoso, tan noble. Que bueno, se queda con las manos vacías en esta Copa América, pero en algún momento esta factura se cobra más adelante. Sí, totalmente. Mira que duele y duele mucho porque como te lo veníamos repitiendo cada una de nosotras durante cada una de tus entrevistas. Siempre nos preparamos para esto. Sí, nos preparamos para de aquí sacar algo. Hoy nos vamos con las manos vacías, como tú lo dices, y duele, duele. Pero como también tú lo dices, el fútbol da revancha y pues nada, de aquí en adelante levantar cabeza. Esto nos enseña que todavía hay muchas cosas por mejorar, muchas cosas por corregir y seguir aprendiendo. De esto se trata la vida, el fútbol y pues nada, de aquí para adelante. Esto viene no solamente del proceso de selección, sí, esto viene mucho más allá de clubes, de lo que somos como venezolanos, nuestra cultura. Yo creo que Venezuela todavía tiene que seguir creciendo en cuanto al fútbol femenino. Y nada, esto es un aprendizaje más que nos da esta competencia y como te dije, seguir creciendo, seguir mejorando. Esto es también para la gente que creen en el fútbol femenino, seguir apoyando porque ahora más que cualquier otro momento lo necesitamos. ¿No crees que tanta atención, quizás tanta expectativa, a lo mejor en algún momento pudo haber generado algo de tensión interna entre ustedes? No, mira que yo creo que la expectativa que se generó, nosotros creo que estuvimos a la altura. Creo más que todo fue que el arco se nos cerró en todo el campeonato y yo creo que eso fue lo que nos pasó factura, ¿sabes? Porque fue una Venezuela totalmente diferente a la de procesos anteriores. Una Venezuela con carácter, con criterio, con idea de fútbol. Yo creo que esto, a veces el fútbol es de un poquito también de suerte, ¿sabes? Y pues lamentablemente a nosotras durante todo el torneo no se nos dieron los goles. Hay que darle continuidad a las cosas buenas que se hicieron porque también hay cosas buenas y no debemos reducir todo esto a lo que fueron estas dos semanas, sino a todo el proceso y hay que darle continuidad a lo bueno y seguir optimizando lo que haya que ajustar. Sí, totalmente, totalmente. Esto es de creer, esto es de un proceso y un proceso no de dos años, esto es algo largo, ¿sí? Y hay que seguir trabajando, hay que seguir creciendo y creyendo en lo que hay, en el trabajo que se ha hecho hasta el momento con la profe Pam es muy, muy, muy bueno. Y yo creo que es seguir apostando a esto porque estamos para cosas grandes. Vale, gracias a levantar. Vale, tú, gracias a ti. Ahí escuchaban a la Kika Moreno, a María Peraza con el balance que hacen y ese llamado con bastante contundencia de la Kika Moreno a darle continuidad al fútbol femenino en Venezuela, a que se haga fuerte la liga del fútbol femenino, que no haya más baches, pausas, intermitencia como ha ocurrido a lo largo siempre de la historia del fútbol femenino. Ojalá se consolide definitivamente y con toda la seriedad una liga profesional en el fútbol venezolano femenino. Escuchamos también a María Peraza subrayando permanentemente, hay que seguir creyendo y dar continuidad a lo bueno que se hizo a lo largo de estos dos años, interrumpido, por cierto, el proceso en algún momento por la pandemia, más de un año en donde Venezuela no pudo reunirse, no pudieron hacer partidos amistosos y en el último año y unos cuantos meses es donde realmente allí pudo la profe Pamela Conti trabajar y hacer todas las giras y módulos de trabajo con el grupo de muchachas. El fútbol sí, da revanchas y esperemos que en los Juegos Panamericanos la mayoría de estas muchachas puedan juntarse y tener una muy buena participación. Hoy queda este sabor triste, amargo, este partido frente a la selección de Chile en donde Venezuela estrelló dos tiros en los postes en el primer tiempo, aquel cabezazo de Oriana Altuve, la propia Aguina Castellanos en la segunda parte estrellaba una pelota en el poste. Venezuela lo intentó muchísimo, sobre todo con tiros libres, juego aéreo, hizo cambios. La profe Pamela Conti, el ingreso de la Kika Moreno arrancando la segunda parte. Ya había hecho un par de cambios en la primera parte, uno forzado, el de Ray Dierlin Carrasco lesionada. Y Venezuela lo intentó, lo buscó Isaura Viso que entra también en el segundo tiempo. Y ese gol de Edena Castellanos estoy en este momento casi sin voz de tanto gritar. Lo voy a compartir con ustedes el momento del gol porque más allá de la adversidad, más allá de quedarnos, como les decía, prácticamente con las manos vacías, ese gol lo voy a recordar toda la vida, muchachas, toda la vida, porque realmente lo grité con el alma. Vamos a repasar ese momento del gol. ¡Gol! ¡Gol, nena! ¡Gol! 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 ¡Gol a puta madre! ¡Gol! ¡Gol! Ahí estaba ese gol de Edena Castellanos ya en tiempo agregado. Y luego en la tanda de penales, Edena inicia la tanda de penales. La tiraba por arriba, lamentablemente. Luego en el segundo penal llegaba la Kika Moreno. Hablamos de dos de las grandes referentes históricas, pero así son los penales. Luego llegaba Oriana Altuve y marcaba el tercer penal. Chile no fallaba. Chile falló el cuarto, lo detuvo. Más que falló, lo detuvo. Ahí Luisa Cáceres, una muy buena intervención. Le daba vida a Venezuela. Isaura Viso convertía y tenía que fallar el último la selección de Chile. Y lo concretó para que entonces se quede con el quinto lugar. Ese que otorga puesto de repechaje en el repechaje intercontinental en febrero del año que viene. Vamos a tratar de hacer un balance ya mañana con más calma, más cabeza fría. Pero queríamos hacer este contacto, este cierre desde la cancha en esta cobertura de la Copa América Femenina Colombia 2022. Nos quedamos con ganas de más, de haber visto más de esta selección. Deina hizo un gran esfuerzo. He visto algunas críticas a Deina Castellanos. Hizo tres goles. Tenía dos meses que no jugaba antes de esta Copa América. Una lesión de tobillo le impidió estar en los dos últimos partidos amistosos de la selección nacional. Le costó arrancar, le costó adquirir, digamos, el ritmo de competencia. Sin embargo, insisto, hizo hasta tres goles de Deina Castellanos. Y eso que no estaba al 100% en cuanto al ritmo de competencia por esa lesión que arrastraba. Y, sin embargo, quedamos con un sinsabor más allá del asunto de quedarnos sin la posibilidad del campeonato del mundo. Porque teníamos la expectativa de ver una selección que se soltara en su juego, una selección que se divirtiera. Pocas veces vi, o durante pasajes muy específicos, me parece, del torneo, vi una selección liberada, suelta. Lo intentó, lo buscó, generó situaciones de gol. Ojo, no estoy hablando de actitud, de compromiso. Eso no está en discusión. Hablo de disfrutar, de encontrarlas más ligeras, disfrutando del juego. Y allí creo que faltó, faltó algo. Así que, es momento de reflexiones. La profe Pamela Conti tendrá que tomar nota de todo esto, algunos rendimientos individuales, en donde esperábamos mucho más. Así que, es cuestión de tomar nota, es cuestión de ajustar, es cuestión de corregir detalles que en la competencia definitivamente te pasan factura y darle continuidad a lo bueno. Hubo muchísimas cosas buenas a lo largo del proceso. Y a eso hay que darle continuidad desde la Federación Venezolana de Fútbol. E insisto, potenciar las estructuras formativas y la Liga Profesional del Fútbol Femenino para aspirar seriamente a clasificar un campeonato del mundo. No todo puede ser el talento, la entrega y la voluntad de las muchachas. Debe estar acompañado también de ese trabajo profundo, organizacional y de estructuras. Por ahora, me voy despidiendo. Gracias a todos por el respaldo. Gracias a todos por haber estado desde el primer día en esta cobertura allí en H. Turinese TV. El crecimiento del canal es gracias a ustedes. Estoy en ese detalle específico muy contento porque creo que pudimos cumplir con lo que nos trazamos como meta, que era visibilizar a estas muchachas, visibilizar el trabajo del fútbol femenino, a la Selección Nacional del Fútbol Femenino. Gracias a todos los aliados comerciales que hicieron posible que estuviéramos hoy aquí. Les agradezco enormemente. H. Turinese TV seguirán a sus estadios, seguirán las canchas, seguiremos pateando fútbol venezolano en cada rincón, no solo en nuestro país, sino también fuera de nuestras fronteras. Que estén muy bien y en los próximos días nos reencontramos. Muchísimas gracias a todos y el fútbol nos reencontrará y le dará revancha a estas muchachas.